¿Qué tal gente? Para todos los que decían que esta temporada de Boku no Hero Academia iba a estar zeta, 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 considero que llegó este segundo capítulo para demostrar que cuando la obra quiere puede ponerse seria e interesante. Antes de empezar este video quiero invitar a todos a que comenten qué tal les pareció este episodio sin ningún spoiler, por favor, no le arruinen la serie a nadie, dejen a la gente disfrutar. Ustedes ya saben de qué van este tipo de videos chicos, mencionamos los puntos más relevantes del capítulo y finalmente pues lo analizamos. Las pautas ya están dadas, así que sin más floro comenzamos. Música de transición por favor. El capítulo 2 empieza con la acción a tope mi gente. Toya o mejor conocido como Davi de la Liga de Villanos tenía corralados a Endeavor y a Hawk. Ambos se encontraban en novia desventaja pues venían de pelear con todo lo que tenían contra el Gnomus semi-indestructible. Para la buena suerte de nuestros personajes cuando Toya estaba por atacarlos a traición fueron rescatados por una heroína que estaba por la zona. Y antes de correr algún peligro Toya decidió llamar a su camarada para que los saque de ahí, no sin antes dejarle un claro mensaje a Endeavor. Endavor sabía que esta amenaza no era el fin, solo era el comienzo. ¿Qué es lo que significa este mensaje? Supongo que es algo que averiguaremos más adelante. Una vez terminado el opening, el cual por cierto se vuelve más adictivo cada vez que lo escucho, descubrimos una triste verdad de la cual ya se tenían sospechas desde el capítulo pasado. Resulta ser que Hawk se encontró con Toya para poder reclamarle con respecto al espectáculo del Gnomus. Él sabía que eso pasaría. Ese ataque estaba premeditado, Hawk es un sucio y vil traidor repugnante. Y si bien es cierto, no todo salió como habían acordado, de todas formas el hecho de que el segundo mejor héroe del ranking mundial esté trabajando para la liga de villanos, es un hecho que socialmente puede llegar a desmoronar a toda la sociedad. Les juro que este cruel acto es algo que jamás le podré perdonar al personaje. Ay, ah, resulta ser que es una especie de agente doble infiltrado. Bueno, bueno, si lo pones así, grande, Hawk, qué justiciero para más valiente. Vesto héroe de la ficción. Aunque personalmente considero que el papel de doble agente en la mayoría de casos nunca sale como los buenos se lo esperan. Esto no me pinta nada bien, pero eso es algo de lo que hablaremos más adelante. La escena termina con Toya recordando a un héroe quien antes de ser brutalmente asesinado le dijo lo siguiente. Si bien es cierto esta frase es una que la podría decir cualquier otro héroe, lo más importante de todo es la reacción que tuvo Toya después de recordar estas palabras. Les voy a ser sinceros chicos, yo no tengo ni la menor idea de por qué me están profundizando tanto a esta azula versión rebelde. Pero les juro que le voy a prestar mucha atención de aquí en adelante. Al escena siguiente vemos que a Endeavor ya le dieron de alta en el hospital y no tuvo una secuela grave. Sin embargo, nada más salir comenzó a atar cabos y se dio cuenta de que aquel Nomu fue directamente a por ellos. Le pareció demasiada coincidencia. Sin embargo, descubrimos que Hawks horas antes del ataque se estuvo paseando por toda la ciudad no por narcisista, sino porque necesitaba una excusa para justificar lo que les pasaría unas horas después. Cuando estos dos personajes se despidieron nos contaron un poco sobre el pasado de Hawks. Resulta ser que de niño tenía muchos dotes para ser un futuro héroe y no me refiero solamente al talento, ya que sin tener la necesidad de hacerlo salvó a múltiples ciudadanos con sus habilidades. La asociación de héroes notó de inmediato su potencial y decidieron no solo convertirlo en un héroe profesional, sino que en compensación por ello cubriría los gastos de toda su familia de por vida. Esto significa que Hawks está de cierta manera presionado o condicionado a acatar cualquier orden de la asociación de héroes, pues de ellos depende su estabilidad económica. Y todo esto se nos complementa con el sueño de Hawks, el cual en mi humilde opinión es uno más que precioso. Déjenme decirles que este personaje me gusta cada vez más. A la escena siguiente vemos que Endeavor vuelve a casa, o bueno, a su supuesta casa, y estaba siendo esperado por sus tres hijos. Sin embargo, Natsu, el hermano mayor, habló rápidamente del elefante en la habitación. No puede perdonar tan fácilmente a su padre después de todo lo que le hizo. ¿Actuar como si nada hubiera pasado? Eso es imposible. Natsu no conoce nada de Todoroki porque debido a su ambición de crear al héroe perfecto, apartó a su hijo de sus propios hermanos. Eso y el dejar a su madre al borde de la locura no es algo que una persona pueda perdonar. Fuyumi, la hermana de medio, se sentía muy mal, pues ella en serio quería que todos pudieran al fin ser una familia unida. Obviamente esa noche no se pudo. Sin embargo, Todoroki abrió una ventana de esperanza al decir que si bien es cierto, Endeavor como un héroe es excelente, como padre es muy mediocre. Así que quiere ver su evolución no como héroe, sino como un padre. Ya que la vida le ha enseñado que las personas pueden mejorar si tienen la motivación adecuada. Y fue en ese momento en el que Endeavor recordó el motivo por el cual él quiere ser el mejor héroe de todos. O más bien porque quiere ser un héroe en realidad. Todo lo hace para preservar el futuro para las generaciones más jóvenes. Todo siempre es por el bien de los demás. Esa es la esencia de ser un héroe. La escena termina con Endeavor saliendo de la casa para hablar realmente con Natsu. ¿Qué es lo que quiere decirle? Es algo que averiguaremos, me imagino, más adelante. El capítulo termina con Deku soñando con los anteriores portadores del One for All. Para variar no pudo interactuar con ellos porque, bueno, están muertos. Pero sí se le manifestó de forma muy gráfica el enfrentamiento entre el primer portador del One for All y All for One. Se nos mostró su ya famoso debate sobre hasta qué punto el poder de All for One ayuda a los demás y en qué momento pasa a ser solo manipulación por deseos propios. Lamentablemente el primer portador fue capturado por su hermano mayor y era torturado continuamente. Se nos mostró cómo All for One le dio un poder que hasta él podría dominar. No sabemos exactamente cuál fue, pero supongo que es algo que averiguaremos más adelante. Antes de que Deku despierte pudo escuchar al primer portador diciéndole que le gustaría mostrarle más, pero de momento solo ha llegado al 20% de las capacidades de su Kosei y por ello no puede interactuar más con él. Pero que no se preocupe, que aunque el camino esté oscuro, él no está solo. Nunca lo estará. Y con esas palabras de aliento por parte del primer portador del One for All y Deku asustado al despertar y no comprender lo que sucede, el capítulo finalmente terminó. Ok gente, se los voy a decir de forma directa. Dudo mucho, pero mucho, que en toda la temporada veamos un capítulo como este. Puede que no haya tenido mucha acción de combate, pero Dios mío, cuánto desarrollo de personaje hubo aquí. Y yo siempre le he dicho a la comunidad que Boku no Hero es un 90% hueveo y 10% un avance de trama. Porque seamos sinceros, la clase 1A pasándosela bien y entrenando solo son relleno. La sociedad de héroes y lo podrida que puede llegar a estar es lo más importante de todo el anime y es por ello que cuando me dan capítulos como estos, yo los aprecio mucho, porque no abundan en esta serie. Hawks me encantó como concepto. Es una prueba en carne y hueso de lo mucho que la sociedad de héroes puede presionar a una persona. Solo piénsenlo, esta asociación decidió el futuro de un niño pequeño antes de que pudiera ser una persona normal. Y hasta el día de hoy controlan su vida y sus acciones. Se aprovechan de su sentido de la justicia y sus posibles necesidades económicas para convertirlo en un arma contra los villanos. Endeavor enfrentó las consecuencias de sus ambiciones causadas justamente por la presión de ser el mejor héroe. Y muchas de esas consecuencias son irreparables y lo dañaron no solo a él, sino a toda su familia quienes no tenían la culpa de nada. Y todo esto fue complementado con la ilustración del debate que comenzó todo este problema. One for all versus all for one. Dos formas de pensar con respecto a los dones que se oponen directamente una con la otra. Y que ha moldeado toda esta suciedad la cual no hace más que crear grandes héroes, pero también genera consecuencias irreparables para personas y familias enteras. Todo esto fue mostrado en un solo capítulo, fue simplemente brutal. Y es por esto que me gusta Boku no Hero, porque de vez en cuando me da estas joyas que me confirman el potencial de la obra. En pocas palabras fue un capítulo de alta calidad y espero muchos, muchos más como este. Muy bien chicos, el video ha terminado. Si bien es cierto, muchos pensaron que el primer episodio estuvo muy aburrido, considero que este capítulo sirvió para que el fandom y los haters recuerden que así como Boku no Hero puede ser un anime muy family friendly, también puede llegar a ponerse serio e interesante si la situación o la trama lo amerita. De momento para esta temporada estoy muy interesado en la evolución de Endeavor, en Toya y su origen y por supuesto en Hawks. Qué buen personaje que es Hawks. Pero todo esto supongo que lo veremos la próxima semana. Recuerda que si te ha gustado este video dale like y yo personalmente te invito a que te suscribas a mi canal. Espero que hayas disfrutado este video y nos vemos en la próxima. Muchas gracias por ver este video, te recuerdo que si te gustó puedes pegarle un buen likeazo para poder apoyar el canal. Suscribirte para siempre tener más contenido de tu servidor. Y si te interesa puedes seguirme también en mis redes sociales. Adicional a todo esto contamos con un Discord del canal en donde compartimos memes, tenemos debates, hacemos directos, etc. Así que estás más que invitado. Muy bien gente, por mi parte eso ya sería todo. Yo soy Bacros y hasta la next.